¡Suscríbete al canal! Se ha controlado el incendio, estamos viendo en estos momentos el tuit de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el edificio Park Plaza continúa siendo atendido y ya se ha controlado esta situación, todavía hay personal de mantenimiento del inmueble y ha accionado los sistemas de extracción en los... ¡Suscríbete al canal!